Hemos tenido una afluencia importante, es una cosa que es muy linda porque realmente estamos hablando del Raval, que es un barrio que esencialmente, aparte de ser muy perseguido, es un barrio que es vulnerable económicamente, pero todas las personas, aunque tengan para dar solo 3 euros, vienen y dan los 3 euros, se han comportado de una manera ejemplar, como siempre ha sido el Raval. El camión lo adelantamos para mañana domingo porque ya va a estar lleno, entonces vamos a seguir nosotras recogiendo ayuda durante por lo menos dos semanas y si no es con esta persona que nos prestó este camión esta vez, será con unas personas, con unos contactos que tenemos que son los bomberos o también tenemos unos contactos, bueno, que también estamos trabajando un poco mano a mano con la comunidad gitana de Barcelona, con el Ecomuseo Gitano de aquí de la calle La Cera y también la iglesia de Filadelfia, entonces, bueno, poco a poco se va generando de nuevo esta misma red que ya en algún momento se gestó durante la pandemia. Podcast León de aquí de Sicilia ¿Pero qué tengo que le enfocar la lámpara atrás? ¿Usted va para...? ¿Está en los mientos? Tengo rosas... No, no, no Nos quedamos... De hecho, ahora todo el suelo se va para allá Muchas cosas en dos días Viernes, vamos a recordar que el sábado tenemos el vermute Y el seguimos el lunes Vale No, no, mascarilla y guantes no Guantes, pero que sean de... Mi nombre es Felipe Ibarra Y soy parte de la coordinadora De la Ateneo del Raval Explícame desde cuándo se ha recogido Y un poco por qué empezáis a hacerla Bueno, ayer Ya estábamos pensando en empezar A generar Algún tipo de ayuda Como podíamos colaborar Y de pronto una Mujer Desde Girona Nos contacta Que ella Nos comenta que ella vive O sea que ella es de Valencia Pero vive en Girona Y que tiene un camión En el cual nos puede... Que se va a ir el lunes Y si podíamos juntarnos Otra comida Y ayuda De ropa O pala Cosas de trabajo Para... Para llevárselo a las personas directamente Porque me decía que Todas sus amistades Su familia La gente del pueblo Y todo No estaban recibiendo absolutamente nada Sí, hemos tenido una afluencia importante Es una cosa que es muy linda Porque realmente Estamos hablando del Raval Que es un barrio que Esencialmente Aparte de ser muy perseguido Es un barrio que es Tiene... Es vulnerable económicamente Pero todas las personas Aunque tengan Para dar Solo tres euros Vienen y dan los tres euros O sea Se han comportado De una manera ejemplar Como... Bueno, como siempre ha sido el Raval Bueno, de todo De todo Mucha comida Muchas de las cosas que íbamos pidiendo Y está bastante bien Lo bueno es que también la gente se acerca Primero nos pregunta Qué es lo que necesitamos Y luego va a comprar Y nos lo trae Entonces Ha sido Bastante fácil Bonito Ahora Solo nos queda Poder empezar a clasificar Ya toda la ropa Y... Y... Eso Especialmente Estamos muy contentas Con la respuesta De... Del Raval De Barcelona De Cataluña también Porque demuestran que La solidaridad Está primero A ver... Claro Nos piden Pala Eh... 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 Guantes de trabajo Eh... Clavar muchas cosas Y... Te va a generar... Te puede generar... Otros problemas de salud Todavía Entonces... Pero bueno... La gente ahí está toda trabajando Eh... Poniéndole el máximo Así que... Bueno... Con nosotras... Lo mínimo que podemos hacer Es colaborar... Con lo... Con lo... Con lo que... Con lo poquito que podemos hacer De hecho... Eh... El camión lo adelantamos para mañana domingo Porque ya... Ya va a estar lleno Entonces... Eh... Vamos a seguir nosotras... Eh... Eh... Recogiendo ayuda... Durante... Por lo menos... No sé... Dos semanas... Eh... Y... Si no es con... Esta persona que nos prestó este camión esta vez... Será con unas personas... Con unos contactos que tenemos que son los bomberos... O también tenemos unos contactos... Bueno... Que también estamos trabajando... Eh... Un poco... Mano a mano con... Con... Con la comunidad gitana de Barcelona... Con el Ecomuseo Gitano... De aquí de la calle La Cera... Y también la iglesia de Filadelfia... Entonces... Bueno... Poco a poco se va generando de nuevo esta como misma red... Que ya en algún momento... Se... Se gestó durante la pandemia... Claro... Ha sido recuperar... Eh... Tener... Eh... O sea... Este... Darnos la mano... Eh... Y... 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 Y mirarnos a los ojos... Y querernos... Y decirnos que... Bueno... Que... 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 Aunque sea desde lejos... Podemos dar... Y lo bonito... Lo más bonito de aquí... Como comentaba antes... Es que claro... Aquí... Aquí duele dar... O sea... No sé... ¿Me entienden? Aquí hay personas que están dando... Eh... El... 5% de su salario... Y viene y trae sus cosas... En cambio... Bueno... Eso sería el ideal... Que todo el mundo... Pudiera... Ser... Y tener... La misma solidaridad... Con los demás... No vale... Éαι... O sea... Vale... 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 Gracias. 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 Buenos días, estamos aquí en el distrito de Arganzuela recogiendo cosas para Valencia, productos de higiene, agua, leche, necesitamos también muchos productos sanitarios, suelo fisiológico, vendas, betadine, linternas que también nos hace falta y también pañales para adultos que no tenemos muchos. Está viniendo gente desde las 9 de la mañana, muchísima gente, toda ayuda es necesaria, estamos hasta las 9 de la noche, mañana también de 9 de la mañana a 9 de la noche y toda ayuda es buena. En estos momentos estamos en uno de los puntos de recogida de Ciudad Lineal en los cuales estamos clasificando toda la alimentación no perecedera junto con agua y en especial también comida de mascotas, productos de limpieza y sobre todo comida para gente que sea celíaca y sin gluten. Sí, nos encontramos aquí en el pabellón de cristal de la Casa de Campo, aquí estamos recibiendo el material que viene de los puntos de recogida que son las comisarías de policía municipal y los cantores de limpieza. Ellos hacen la recogida del material de los ciudadanos, lo traen para acá en camiones y aquí lo que hacemos es clasificarlo, agruparlo y paletizarlo. De aquí posteriormente se traslada en camiones a un punto central que hay en el escala de Henares de recogida de la Comunidad de Madrid y desde allí se va directamente hacia Valencia.